Yo esperaba que en el discurso se diga el Perú será un país industrializado en el año 2050 y para ello apostamos por 4, 5, 6, 8 sectores donde tenemos ventajas comparativas y vamos desarrollando. Esos 15 mil millones de soles para regiones, para obras de infraestructura estarán condicionados al crecimiento, al fortalecimiento de esta red industrial de las regiones. No sé, necesitamos escuchar eso, Nicolás. ¿A dónde estamos caminando? Gracias por la invitación. En efecto, estamos después de esta fiesta y de haber escuchado un largo discurso de la presidenta, yo creo que con muchas interrogantes. Pero, es decir, ¿qué sensación te da? O sea, la situación, por ejemplo, hemos escuchado lo de la inseguridad. La situación económica, por otro lado, está complicada. Y uno tenía la impresión, primero, de que no tiene una valoración de lo grave que está la situación ni han alcanzado propuestas que te den esperanza de que esto... O yo tengo un juicio tal vez demasiado negativo. No, yo sí debo reconocer que el esfuerzo que hizo la presidenta por tratar de transmitir confianza la llevó de repente a excesos. Primero, empezó reconociendo errores, empezó dando un cuadro de cómo está la situación del Perú. Dijo que la producción está cayendo, dijo que la economía no anda muy bien, pidió perdón por las muertes. Yo diría que fue una buena forma de empezar el discurso. El problema está en que dio tantas medidas que a las finales a uno no le queda bien en la cabeza hacia dónde camina el gobierno. Yo siempre he criticado, no a este gobierno, a todos los anteriores, Nicolás, y lo hemos dicho acá, cuando uno no tiene un rumbo claro a dónde ir, cualquier ruta que agarres va a ser buena o mala. O sea, cómo se puede criticar medidas que aparentemente son buenas. Nos ha hablado que va a haber una pretoquímica. ¿Quién va a oponerse a eso? Nos ha hablado que va a hablar 15 mil millones de soles para obras para regiones. ¿Quién se va a poner a eso? Yo diría, pero si esos 15 mil millones de soles para obras de infraestructura en las regiones no los articulas de manera que generen bienestar social y económico a las regiones, creando corredores económicos, no tendría ningún sentido y sería ineficaz. Entonces, cuando no me dices a dónde quieres ir, las medidas son difíciles de criticar, Nicolás. Y eso es lo que yo noto, que no tengo un rumbo claro. No me han dicho, el Perú al 2026 se va a encontrar en tal sitio, con tal crecimiento, habiendo articulado tales medidas para potenciar la economía en tantos puntos y tomando como base el crecimiento de tales sectores. Esa es la estrategia que nos tiene que quedar claro. Sobre eso construyamos todas las medidas. Claro, porque el tema es el siguiente. Exitosa. Y lo hemos conversado tanto justo cuando hemos creado esta secuencia Plan para el Perú, esta era parte de la discusión. Lo que llama la atención y lo perciben en primer lugar los inversionistas internacionales que vienen al Perú a querer hacer negocios y no encuentran interlocutores. Es decir, vienen los chinos, los canadienses, los gringos, los franceses, los españoles a hacer negocios al Perú, con planes claros sobre lo que se puede hacer en el Perú y no encuentran del otro lado un país con planes. Es correcto. ¿Es cierto? Entonces, yo esperaba escuchar algo al respecto. Es decir, por ejemplo, ¿no? Tenemos el tema de la minería y la extraordinaria oportunidad que nos plantea el tener los minerales exactamente que el mundo necesita. Es una coincidencia, pero así monstruosamente favorable al Perú. Cobre, oro, plata y encima litio. O sea, ya de regalo, ¿no? La IAPA. O sea, lo que el mundo necesita lo tenemos nosotros. Entonces, ¿cuál es el plan? Sí. Yo esperaba y yo tenía mucha confianza en que la presidenta hable sobre el tema de la industrialización, de la visión industrial del país desde los próximos 50 años, porque lo hemos conversado muchas veces y ella es una de las convencidas de que Perú tiene que transitar hacia la industrialización. Habló, yo diría tímidamente, de la industria naval y de la industria textil, refiriéndose a un proyecto de ley que, dicho sea de paso, Nicolás, si tú quieres fomentar la inversión en un sector industrial, tienes que hablar de una motivación de largo plazo, porque el industrial no hace inversiones en maquinarias, tecnología, materias primas, capacitaciones para un año. Y este proyecto que envía el Ejecutivo habla de beneficios tributarios para un año. Yo no sé a quién vas a convencer para que venga a traer capitales, grandes capitales al sector textil y confecciones, con beneficios para un año. Entonces, no, no, nosotros hemos presentado y tenemos un proyecto de ley que diría es bastante completo, que tiene una visión de desarrollo país para los próximos 50 años. Yo esperaba que en el discurso se diga, el Perú será un país industrializado en el año 2050, y para ello apostamos por 4, 5, 6, 8 sectores donde tenemos ventajas cooperativas y vamos desarrollando. Esos 15 mil millones de soles para regiones, para obras de infraestructura, estarán condicionados al crecimiento, al fortalecimiento de esta red industrial, de las regiones. No sé, necesitamos escuchar eso, Nicolás. ¿A dónde estamos caminando? Claro, porque, es decir, puedes decidir tener recursos, incluso, porque acá hay un doble problema, ¿no?, sobre el que hemos hablado contigo muchas veces. No es que no haya recursos, sino que los recursos que hay se gestionan mal, y se gestionan mal, ¿por qué? Porque tenemos un aparato del Estado ineficiente y corrupto, y porque además no tenemos planes. Es decir, yo pregunto, ¿cuál es el plan para toda la zona, por ejemplo, de Las Bambas? O sea, ¿a dónde vamos, cómo, no?, avizoramos el futuro dentro de 30 años para esa región. Claro. Por ejemplo. ¿Cómo hacemos crecer el sur con proyectos como Tia María, por ejemplo, que no debería estar detenido, debería estar generando valor? Bueno, que ha ocurrido una cosa increíble, ¿no? Han metido preso al exalcalde de Dian Valdivia, 12 años sentenciado, se suma a Jesús Cornejo, también con una sentencia, ¿por qué? Por ser los dirigentes de las protestas. Y tú tienes muertos en Cocachacra, ¿no es cierto?, en la carretera, por las protestas, a los dirigentes del movimiento opositor al proyecto minero, presos, acusados además de cualquier cosa, y el proyecto no camina. Entonces, es una estrategia fallida, que es otro de los temas que hay que enfrentar, ¿no? Y tú... Hay que hacer un cambio en la manera de... Y tú nos contaste una experiencia una vez aquí en vivo, ¿no? Tú habías ido a esa zona en pleno conflicto. Pero por supuesto. Y que el diálogo se puede dar. Y el diálogo se puede dar. Yo he escuchado con bastante alegría y optimismo que la presidenta hable de un pacto de reconciliación, que busquemos paz, justicia e igualdad, que nos sentemos a conversar. Yo creo que eso es bueno. Ha mencionado al Acuerdo Nacional como el foro el cual debería tocarse ese tema. Yo creo que es un poco tardío, pero bueno, peor es seguir esperando. Habría que actuar. El Acuerdo Nacional tiene que tomar acción en este momento y tiene que fortalecerse, porque no está fortalecido. Yo creo que eso sería un buen mecanismo para buscar un punto de conversación entre todos. Mira, ahora que hablamos de lo de... En esos días acusaban a los agricultores, que son agricultores de clase media del Valle del Tambo, y los acusaban de terroristas antimineros. Era gente preocupada por un proyecto minero al lado de su valle, del valle del que la zona vive. Entonces, una preocupación legítima por las características con que se había iniciado el proyecto. O sea, hicieron al caballazo un proyecto que iba a usar el agua del río, que un OPS le encontró 130 y tantas observaciones. O sea, fue hecha a lo bestia pensando que como tenían llegada al gobierno en ese momento podían hacer lo que quisieran. O sea, hicieron las cosas mal, ¿no? Pero yo fui y los escuché, Jesús. Nada más. O sea, no fui a insultarlos, a agraviarlos, a escucharlos yo, y a que la gente que nos sigue, nos escucha y nos ve por exitosa, tuviera la oportunidad de oírlos. Y yo creo que la imagen de esta gente ante la opinión pública nacional cambió. Que era gente que merecía ser escuchada. Y ocurrieron después todos estos incidentes horrendos y dijeron, fíjate tú, para que veas lo que me impactó ese viaje. Este es mi llavero, ¿ya? Acá tengo mi plaquita de que soy alérgico por si acaso. No me hagan poner penicilina que me matan. Y tengo un casquillo. ¿Sabes dónde recogí este casquillo? Donde se suponía que nunca se habían disparado. Habían 100 de estos casquillos, 80 de estos casquillos en el suelo. O sea, que sí dispararon armas de fuego contra los manifestantes y por eso murió gente baleada. Es decir, me guardé esto para recordarme a mí mismo, ¿no? Lo mal que se habían hecho las cosas ahí, el compromiso y la obligación de ayudar a que se enderecen. Pero mira los años que han pasado y no terminan de enderezarse. Bueno, nosotros tenemos la responsabilidad ahora de construir un país, Nicolás. Suena difícil, suena complicado. El mismo acuerdo nacional suena complicado. Tú te imaginas cómo es la concentración de todos los que estamos representados ahí, ¿no es cierto? Es complicado. Pero necesitamos encontrar un camino de diálogo nacional. Necesitamos aprender a conversar. Los peruanos no estamos acostumbrados a dialogar. Hemos sido formados para enfrentarnos. Eso es nuestra historia y hay que empezar reconociéndolo. Necesitamos saber que hay puntos de encuentro en los cuales siempre vamos a coincidir, extremos que sean, pero vamos a siempre coincidir en el desarrollo del país. Busquemos un punto de encuentro, Nicolás, y sobre eso sentémonos a conversar. Y hagamos puntos mínimos, tratos mínimos, acuerdos mínimos sobre el cual podamos empezar primero a reconstruir el Perú. Claro, pero el problema que vas a tener es que buena parte, si no la mayoría de quienes estén convocados a ese acuerdo nacional, van a plantear el adelanto de elecciones. Que era hasta hace algunos meses un consenso, ¿no? La discusión era cuándo era la fecha más adecuada. El 2023 muy pronto, mejor el 2024 hubo proyectos de ley y el asunto murió en el camino. Y para el gobierno murió definitivamente, ¿no? Y yo diría por intereses de muchos grupos, mejor es mantener las cosas como están. Pero el tema es el siguiente, Nicolás. Yo estoy de acuerdo con que mañana mismo hayan elecciones generales, siempre y cuando hayamos avanzado un poquito más en el tema de institucionalidad política, en el que tengamos alguna oferta, donde podamos encontrar alguna opción, Nicolás, que nos dé esperanzas hacia el futuro. Pero te pregunto, si mañana son las elecciones, ¿quiénes podrían salir? ¿Quiénes estarían en primera línea para la elección? Yo creo, Jesús, que le estamos dando demasiadas vueltas a este tema hace rato. Está claro que los partidos políticos son una vergüenza. Y han perdido completamente legitimidad ante la población, en primer lugar. En segundo lugar, que la gente está harta de la polarización, de los extremos. Está harta de los cerrones y de la ultraderecha bruta y achorada, como le llama Juan Carlos Tafur. Y que la gente lo que quiere es tener planes de futuro, tener confianza, que venga la inversión, que se pueda generar empresa en este país, que todo el mundo tenga acceso a los servicios, a educación y salud de calidad, a que tengamos la infraestructura que necesitamos para todo. Porque para todo, para cualquier actividad necesitamos infraestructura. Bueno, ya llegó la hora, pues, de crear un movimiento, Jesús. Y ahí gente como tú tiene una responsabilidad. Tiene una responsabilidad, o sea, de convocar a formar un gran movimiento independiente, de centro construido alrededor de un plan para llevar este país adelante. O sea, van a tener que personas como tú, Jesús, involucrarse en política. Yo creo que ya lo estamos haciendo de la medida que estamos veniendo a presentar propuestas, a hacer críticas constructivas, a hablar sobre lo que pasa en el Perú y hablar sobre el tema de la visión de desarrollo Perú. Yo creo que ya cada vez hay más empresarios que han entendido que su labor y aporte al país no es pagar impuestos nada más, ¿no es cierto? Es tomar conciencia de cómo se está desarrollando nuestro país. No puede ser que nuestro país, Nicolás, esté en cuarto trimestre consecutivo de caída de inversión privada. Seguimos con la inversión privada que no llega a nuestro país y es por justamente falta de confianza. Y tuvimos un mayo con menos 1.4% de PBI, que no veíamos hace cuánto, 2008, 2009, cuando hubo una crisis internacional. ¿Y eso qué nos está dando como futuro a fin de año? Crecimiento de 1%, Nicolás. ¿Y qué va a pasar con la pobreza? Se va a ir al 30%. Estamos en un círculo vicioso. Hay que romperlo, hay que romperlo con buenas ideas. Hay propuestas. El Perú, ya lo has dicho tú, está en su mejor etapa que el mundo demanda. Muchos recursos que nosotros tenemos. Estamos en la mejor situación para dar el impulso industrial que necesitamos, Nicolás. No estoy hablando de temas solamente líricos o de voluntades. Estamos hablando de realidades. Yo me canso de hablar de eso todos los días, de llamar la atención, no solamente sobre las dificultades, los problemas, los déficits, y las brechas que le dicen que hay en el Perú, que hay que corregir, sino el privilegio que tenemos de contar con unos recursos que el mundo necesite, que nos permitirían resolver en un plazo cortísimo esas tremendas brechas que tenemos. Pero no solamente por un tema de justicia, sino para tener una economía eficiente, donde todos tengan oportunidades a través del acceso a una educación de calidad, no es cierto, a cambiar sus vidas. Es decir, podríamos construir un país completamente distinto. Ahora, la pregunta es quién lo va a hacer. Entonces, yo creo que ya hemos llegado al punto en que lo que hay que hacer está claro, Jesús. La pregunta es quién lo va a hacer. Y la respuesta, mi querido Jesús, tiene que ser que gente como tú empiece a decir, yo lo voy a hacer, y yo los convoco a que lo hagamos juntos. En ese momento se produjo un cambio en el Perú, porque empezaste a construir una nueva clase política. Tú, no te digo como persona, porque tú representas a la Sociedad Nacional de Industrias, que hoy es un hervidero de ideas, de propuestas, de entusiasmo, de ganas de hacer cosas. Los colegios profesionales, las cámaras de comercio, las juntas de usuarios de riego, la gente que está fajándose, la micro y pequeña empresa que está ahora en una estrecha vinculación con la Sociedad Nacional de Industrias como nunca. Muy bueno. O sea, de ahí va a venir... Yo déjame contarte... De ahí va a venir la respuesta. ¿Quién lo va a hacer esa gente, Jesús? Yo estoy muy entusiasta cuando visito regiones, y tú sabes que estoy visitando muy frecuentemente a las regiones. ¡Exitosa! Y encuentro esa fuerza, esa dinámica de la sociedad civil que sí está organizándose, Nicolás. Los colegios profesionales en las regiones están haciendo actividades. Las cámaras de comercio de las regiones están haciendo actividades. Los microempresarios se están juntando. Las mujeres empresarias de las regiones están haciendo actividades. Yo cada vez que regreso de una región, regreso optimista. Y creo que el Perú sí tiene futuro. Que falta articularnos. Falta encontrar un hilo conductor donde esa gran mayoría, porque el Perú, la gran mayoría, es un país de emprendedores. Quiere un país en desarrollo y ya no quiere esos extremos, como tú dices. Pero necesitamos ese hilo conductor. Y en efecto, lo que tenemos que hacer es seguir hablando de cómo nos podemos juntar para poder visionar ese gran país y ese gran futuro que la historia pareciera nos ha robado. Mira, si se logra, y tal vez la sociedad nacional de industria sea un instrumento muy valioso, juntar a la sociedad nacional de industria, a los colegios profesionales, a la gente de las facultades especializadas de las universidades, a las cámaras de comercio, a las juntas de usuarios de riego, a todas las organizaciones de la micro y pequeña empresa que hay en el Perú, a las organizaciones sectoriales que hay. Simplemente construyes un movimiento tan poderoso, con ideas además claras de lo que hay que hacer en el Perú. Porque tú vas casi a cualquier región. Preguntas en Piura a la gente del Colegio de Ingenieros lo que hay que hacer para enfrentar el fenómeno del niño y te lo dicen de memoria. Anda a Trujillo y pregúntale al presidente de la Cámara de Comercio si no sabe lo que hay que hacer en la libertad. Pregúntale si no sabe lo que hay que hacer. Y nosotros vamos a buscar hacer convenios con otros países para que no digan qué hacer. Yo también me indigno ante eso. Mira, Nicolás, algo de eso estamos haciendo. El 4 vamos a estar en Huánuco, por ejemplo, instalando una mesa ejecutiva público-privada. ¿Quiénes estamos ahí, Nicolás? La microempresa, la Cámara de Comercio, la sede de la sociedad de la industria, los colegios profesionales, la academia, el gobierno regional, los grupos, los departamentos del gobierno que están representados en la zona. Es decir, nos vamos a sentar a decir cómo Huánuco va a ir hacia el desarrollo en los próximos años, eligiendo qué sectores va a potenciar. Eso mismo lo estamos haciendo en Iquitos, en Arequipa y en muchas regiones. Esos centros de incubadoras de ideas de desarrollo, de innovación para las regiones, ya lo estamos haciendo. Yo creo que eso es un buen punto para salir adelante. Yo creo que esa es la señal de por dónde van las cosas, para que en el momento que se haga la pregunta y después se dina qué esto para hacer y qué lo va a hacer nosotros. No me incluyo, digo, ustedes lo van a hacer, ustedes lo tienen que hacer. Y si desde acá podemos ayudar a empujar en esa dirección, yo creo que hay que hacerlo. Y será una cosa distinta, diferente a lo que conocemos, un movimiento que integra a muchísima gente, pero que va a tener como valor el saber dónde vamos, el tener planes de largo plazo, el estar constituida por gente que no le tienen que contar lo que es hacer empresa, construir algo porque es lo que han hecho todas sus vidas y que además es gente decente. Correcto. Recuperemos la institucionalidad del país, recuperemos la institucionalidad de la política, Nicolás, desde el 90 hasta ahora lo único que hemos hecho es destruir los partidos políticos. Yo diría hay que devolverles un espacio, la política tiene que limpiarse, la política tiene que purificarse con gente nueva, con gente con ideas, con gente que piense en el futuro, como tú dices. El gran problema del Perú, ¿cuál es? Que nunca ha tenido una visión de largo plazo y siempre los que nos han gobernado han pensado en función de los cuatro o cinco años que se quedan, nada más. Jesús, tenemos que acabar por hoy, te agradezco mucho como siempre por estar con nosotros y porque yo creo que ya empieza a verse una luz al final del túnel y eso es muy bueno. Muchas gracias. No, gracias a ti y esa luz va a venir de las regiones, Nicolás. El Perú no tiene otra opción, no tiene otro camino, debe dejar de mirar hacia Lima. Las regiones son el futuro de nuestro país, pero hay que llevarles esa visión de desarrollo que ellos están encontrando y están encontrando a través de estas mesas ejecutivas, públicas o privadas, que lo estamos haciendo en todas las regiones del país, Nicolás.